Free Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto cuando hoy estamos revolucionando el mundo. Bueno, muy buenas tardes, Bombi. Buenas tardes a todos, gracias a todos. Oye, tenemos una persona extraordinaria en los controles, Fernando, buenas tardes. Bien, ¿cómo estás, amor? ¿Todo bien? Wow, reconocen esa voz. Saludos, cariño, saludos a todos por acá. Buenas tardes, buenas tardes. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Un orgullo para mí tenerte ahí. Gracias, cariño. Hoy mi hijo soy yo, pero un negro va a estar aquí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, señoras y señores, y hoy me enorgullece en presentar a mi sobrina aquí, Sonia Calderón, a mi derecha. Oye, aplauso para ella. Oye, que ya la tenemos. Oye, ya ella está en las redes, ya ella está aquí. Ah, muy bien, muy bien. Ella tiene que ir ya para las radios. Ya hizo el Drake Challenge. Sí, tú hiciste el Drake Challenge. No. No. Ni te atreva. Segura. Ni te atreva. Pero, pero, pero de eso vamos a hablar en un ratito. Bueno, señoras y señores, tenemos invasión de ondas en el día de hoy, Bombi, en la pista de Orlando Speed World. No se olviden que hoy la pista abre a las cinco de la tarde y comienzan a correr a las seis de la tarde. Así es que no se olviden para todas aquellas personas que han estado llamando, me han estado preguntando, mucho texto, oye, mucha llamadita, ya lo saben. Estamos por ahí y vamos a estar por allí en la pista en el día de hoy. Eh, hoy, como de costumbre, pues, le vamos a hablar, eh, un poquito de lo que pasa, esa invasión de ondas en, eh, la pista de Orlando Speed World y ese gran match que se aproxima, que todo el mundo está hablando, es de la Cherry versus la Candy, eh, Mazda versus Toyota en el día de hoy. Eh, también vamos a hablar de próximos eventos, entrevista, eh, vamos a hablar, eh, también, eh, qué es lo que tienes por ahí en el día de hoy, que tú tienes, eh, tips para el buen mantenimiento del automóvil y de eso se encarga Sonia. Eh, también vamos a ver, vamos a hablar de Héctor Arana Jr. y su gran triunfo. Eh, también, ¿qué más, Bombi? ¿Qué tenemos? Porque tenemos muchísimas cosas y esperamos las llamadas del público. Ajá, que llamen a la emisora, cuatro cero siete dos sesenta cero 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 cero. Exacto. Y comenten, que digan, ¿a quién van? Exacto. Hoy, pues, vamos a empezar ya a quién tú vas, por quién tú votas, si es la Cherry, si es la Candy. Sí, vamos a ver, Mazda, Toyota, vamos a ver cuántos, si hay más de Mazda o hay más de Toyota. Bueno, vamos a ver. Eh, también vamos a tener la entrevista, vamos a esperar la llamadita del Walocamaro Copo, ¿eh? Mañana va a estar probando, ¿verdad? Que no se lo puede. Oye, sí, van a estar ahí. Así es que yo espero verlos después y tener una charla con esta gente que están bien parados, este Walocopo, ¿eh? También vamos a darle la bienvenida, buenas tardes, a Yala Towing, por ahí, Drag Racing Martínez, saludos, Rolito. Así es que, señoras y señores, no los canso más, la una y siete de la tarde, vamos a un corte comercial, regresamos en unos minutitos, en cuanto el chico de los controles esté ready, y ya volvemos, no lo quites. ¡Suscríbete al canal! ¡Bestia Azul! Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, Megtech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111. O en la web mtifl.com. Megtech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Flossom Trail, la OIT, Megtech Institute. Delirium Motorsports, número 1. En el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida. Teléfono 321-2866-641. Somos especialistas en instalación y programación de computadoras, bus controles, mecánica racing, fabricación, engine assembly, combinación y montura de sistemas turbo, intake manifold, fuel rails, además wiring harness. Contamos con más de 20 años de experiencia. Únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports, número 1. En el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida. Teléfono 321-2866-641. 321-2866-641. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Ready Race Cars es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chasis. Ready para certificar. Hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios. En fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carrera, Freddy Race Cars lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy Race Cars. Además, contamos con el servicio de Taino los 7 días, 24 horas en Freddy Race Cars. En el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee. 856-2007-911. Lechonera La Jibarita, donde la comida y la familia se unen en un solo lugar. La mejor comida latina la encuentras en la lechonera La Jibarita, con deliciosos combos de lunes a viernes, cuarto de pollo o pollo fricace, dos acompañantes, 4.95. Y el combo de la semana, el delicioso lechón al carbón o medio pollo con tres acompañantes, 9.50. Abiertos los 7 días de la semana. Recuerda que estamos bajo nueva administración. Y tenemos música en vivo fines de semana. Visítanos en el 929 North Semoran Boulevard, con teléfono 407-757-0600. Lechonera La Jibarita. Padre & Sons Auto Repair and Towing Service. En el 1241 West Memorial Boulevard en Lakeland, Florida. Es tu centro de servicio preventivo y de reparación para autos americanos e importados. Blush de coolant, cambio de aceite de filtro, cambio de aceite de transmisión, diagnóstico de luz de check engine prendida, venta de gomas nuevas y usadas de todos los tamaños, montura, balance de gomas y alineamiento. Se repara en aire posicionado, heater, suelo, transmisiones automáticas, fotógrafos. Todo esto y mucho más en Padre & Sons Auto Repair and Towing Service. Y todo tipo de actividad. Se producen portfóles de modelos y cadenarios. Para precios competitivos, vamos a llamar al 407-644-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y múltiples. 407-644-2654. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto. Buenas señoras y señores, vamos a tomar la primera llamada del día. Tenemos a Gualdemar Rodríguez, me dicen por ahí, ¿no? Gualdemar, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Buenas tardes a todos los muchachos monásticos de la fiebre. Bienvenido. Oye, un placer para nosotros tenerte en el día de hoy, Gualdemar. ¿Qué es lo que está pasando por ahí? Me dicen que pronto te vamos a ver bien cerquita. Sí, sí, mañana estaremos en Orlando haciéndonos una prueba al carro para entonces ir para Indianápolis. Bueno, ¿y qué cositas nuevas nos traen por ahí para que están probando cerquita en Orlando? ¿Cuál es la razón? No, no, es muy tanto un motor fresco para porque vamos a este mes nos toca ir a correr a Indianápolis, a la... Llego de esta informa en Indianápolis. Y tenemos que ir bien... La USA National y tenemos que ir bien preparado para allá porque la cosa se está poniendo bien dura. Ya veo, ya veo. Ok. Bueno, pues nosotros le deseamos muchísima suerte a todos ustedes, ¿verdad que sí? Y que sigan, y que sigan ahí, llevando los logros que han llevado todo el tiempo, ¿no? Está bien. Allá, nos vemos allá todos. Ok, bueno. Pues que tengas buen día. A todos los cinco, como decimos nosotros. Y te esperamos por allí, ¿ok? Así que tienes que ir esta noche a la invasión de los Honda, por ahí. Bueno, ya ver, si terminamos el tema, nos vamos esta misma noche. Ok, bueno. Te esperamos. Te esperamos, Guayerman. Gracias. Ok. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada del día. Adelante, estás en el aire. ¿Aló? 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 Oye, Hugo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ya está bueno de nos aleman? ¿Aló? ¿Aló? Cuéntanos, Hugo, ¿qué está pasando por ahí? Nada. Están pasando muchas cosas. Marta, Bombi, Luis y toda la gente que nos escuchan, ¿verdad? Sí. Antes que nada, quisiera agradecerle eternamente. ¿Aló? Agradecerle. Sí, ¿aló, aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. ¿Me escuchas ahora? Ajá. Ok. Dime. Antes que nada, pues quisiera agradecerle a Ossi, María Moya y a Gabriel García, ¿verdad? Que me dieron una nueva oportunidad a este casco de viejo para que pueda seguir haciendo lo que es su pasión, ¿no? Que es estar en la narración de los eventos. Así que. Ok. Bueno, Hugo, cuéntame un poquito entonces qué es lo que estás haciendo. Ya te veo en movimiento, Hugo, y me alegra muchísimo, ¿no? Que ya te vemos, ya estás en la torre y eso es una gran bendición para todos nosotros poderte tener ahí, ¿no? Esa es mi pasión, Marta, esa es mi vida y tú más que nadie lo sabes que desde que nos conocimos, pues, has visto lo que verdaderamente significa eso para mí y cuánto vale. Correcto, correcto, claro. Cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando hoy en la invasión de los ondas allí en la pista de Orlando Speedway hoy, que la pista abre a las 5 y las carreras comienzan a las 6. Cuéntanos un poco. Bueno, antes que nada, ya comienza, ¿verdad?, lo que es el fervor y el entusiasmo por la proximidad del evento que viene en octubre. El World Sport Compact Challenge, hay muchas máquinas poderosas del mundo de los compactos que van a estar haciendo test and tune. Comenzaron ayer viernes, siguen hoy sábado y también vamos a tener los tracciones delanteras, los ondas. Definitivamente todo el mundo está esperando ese gran match, ¿no? Ok, pero, ah, perdón. Definitivamente. Me hablaron aquí. El público está esperando el match entre la candy y la cherry, ¿no? Y la cherry. Sí, la recomendación mía, la recomendación mía es que la gente que tiene la situación con la diabetes, pues que aprovechen y se tomen su mejor minisuclipicidae porque lo que va a ver es mucho dulce hoy en la noche ahí en Orlando, ¿verdad?, con el encuentro de estas dos poderosas tardes. Hay que estar preparado para eso, mucho dulce. Ya veo, ya veo. Ok, Hugo. ¿Qué otras cosas, Hugo? Cuéntanos qué es lo que vas a estar haciendo, qué es lo que estás haciendo por ahí en el día de hoy porque te vi por allí en Titan, ¿no? Sí, estuvimos en Titan haciendo una entrevista contentísimo y muy emocionado porque, pues, vamos a decir, Magda, de horizonte a horizonte, del coraje que sentimos, ¿verdad?, el año pasado cuando la máquina estuvo acá en los Estados Unidos, continentales, y no participó en el World Sport Camping Challenge, ¿no? Y Cano se la puso debajo del brazo y se la llevó al otro extremo de que la tenemos, la mandaron con mucho tiempo de anticipación para las facilidades de Titan y le han caído encima como pandereta de Pentecostal, o sea, eso, el carro está, el carro está hernú ahora mismo, eso lo hernúaron completito, lo volvieron a pintar, le cambiaron los cristales, está hernuito ahora mismo, lo único que tiene puesto ahora mismo es la cajita de los switches del carro y la FuelTech, todo lo demás está para Jamal, por todo Titan, el intercooler, el motor, la transmisión, el diferencial, cuando yo llegué allí, Erilusinki estaba entreteniéndose allí, armando el cloche de la máquina, este, y verdaderamente, pues, vemos cuál es la intención del equipo, ¿no?, es tener básicamente un auto totalmente nuevo para enfrentarse con lo mejor de lo mejor de la aceleración, todos sabemos que entre las máquinas que él se va a enfrentar en ese evento está la máquina de, de New Generation Motorsport, ¿verdad?, el Soyan, que es otra de las máquinas que va a estar presente allí, pero lo cierto es que Orlando, octubre 26 y 28 va a tener lo mejor de lo mejor de la aceleración presente en este evento que es exclusivo para los imports, de verdad que sí. Ok, ok. Bueno, Hugo, eso va a ser un evento extraordinario, lo sabe todo el mundo, ok, algo que se ha venido, todos los autos vienen ya ajustando sus máquinas para ese día, pues quererse lucir, y va a ser un evento para la historia, te lo aseguro, porque allí se van a presentar grandes máquinas, ¿no? Todos, 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 saquen su pasaje, renten el hotel, antes que sea tarde. Ya todo el mundo está hablando de que están ahorrando dinero para venir por ese evento. Exactamente, claro que sí, así es que va a ser algo, pero que bien, bien, bien grande y va a ser para la historia, pues se va a quedar ahí, ¿no? Eso es así, lo que sí tenemos ante nosotros, Marta, ¿verdad?, es el precedente de lograr hacer un evento exclusivo para los imports, que se lo tienen más que merecido hace tanto tiempo, ¿verdad?, por el arraigo que han logrado tener entre la fanaticada, inclusive los autostracción delantera, también se destacan en la noche de hoy, desde luego también preparándose para ese evento. Extraordinario. Mira, Hugo, por aquí te envían un mensajito. Wes Olivo, saludos. Wes Olivo, dice, dile a Hugo que le envío saludos. Ajá. Ok, también desde Boston, saludos desde Boston, Hugo, Dios te bendiga, José M. Marrero, así es que tenemos muchos fanáticos por ahí, mucha gente viendo nuestro show, así que muchísimas gracias a toda nuestra fanaticada, ¿verdad?, que sí, que sábado tras sábado, pues se dan cita. Hugo, y yo, Hugo, yo quiero aclarar. Yo no tengo otra cosa, ajá, yo no tengo otra cosa que agradecer, de verdad, como dije en primera instancia a Ossia, María Moya, Gabriel García, de JRS Motorsports, por brindarme una nueva oportunidad, pues me toca ahora hacer las cosas como tiene que ser, y hacer un trabajo profesional que siempre he hecho por tantos años, y seguir para adelante en esto que tanto me gusta. Y que es tu pasión. También quiero aclarar que no te han visto en nuestro show, y mucha gente se acerca a mí y me pregunta, ¿dónde está Hugo? Hugo es busy. Pues, Hugo, pues está atendiendo otras cosas ajenas a su voluntad, pues él no está aquí en este momento, pero es porque no queremos nosotros, es que tu tiempo no te da número uno, y por otras razones, pues no estás en Revoluciones por Minuto, pero todo el mundo sabe que tú eres miembro de Revoluciones por Minuto, ¿no? Y tú siempre estás bienvenido aquí. Eso es así, Marta, lo que pasa es que también, pues, tú sabes que, como dijo un gobernador hace unos años atrás en Puerto Rico, ¿a qué se debe? Pues a eso mismo, ¿a qué se debe? Y para pagar las cuentas, pues uno viene que tener ingresos suplementarios, ¿no? Eres tremendo. ¿A qué se debe? Tenemos, ahora mismo tenemos, tenemos gracias a una ayudita que me dio en sí, pues estamos en Bennett Auto Supply, en Kissimmee. Qué bueno. Y estamos en las funciones de entrega, mi hijo está en Castleberry y en las funciones de venta y, nada, echando para adelante para poder a fin de mes, pues, pagarle a los amigos que siempre nos escriben y nunca se olvidan de nosotros. Eso vale, eso vale. Muchas gracias, Hugo, eso vale, lo dijo él ahí. No es porque nosotros no queramos a Hugo aquí, nosotros, Hugo, siempre es bienvenido en este show. Es que la gente tiene la mala, ¿sabes la gente? Hugo, te queremos muchísimo, tú lo sabes, te apoyo. Mira, no es, no es, no es falta de cariño, es falta de dinero. Ustedes ven, ustedes ven que me hace reír. Bueno, Hugo. Estamos trabajando una canción nueva. ¿Ah, sí? Sí. ¿Oíste? ¿Cuál es? Se llama Yo no he visto a Hugo. En vez de Yo no he visto a Linda, se llama Yo no he visto a Hugo. Muchas gracias, Hugo, y te vemos esta tarde. Te veo ahorita, Hugo. Nos vemos allí en el Holanda Speedway, así que quedan todos invitados. Espérate, 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 espérate un momentito, espérate. Espérate, espérate un momento. Dale. Bombi. Dime. Bombi, el pedido, ¿cómo va el pedido especial? Yo te hablo ahorita. Estoy verificando eso cuando salga del show. No me olvido de ti. Bueno, muchas gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Bye, bye. Bye, bye. Bueno, señoras y señores, tengo muchísima gente aquí en las redes sociales, pero tenemos a alguien muy especial en la línea, señoras y señores. Con un aplauso, la Nani Racing. Dímelo. Como siempre, espectacular, la Nani. Nani, ¿qué tienes que decir? Oye, la foto nueva, porque ella dice, ahí la tienen, la foto nueva de la Nani, porque ella dice, esa foto que tenías era vieja. Esa, por una nueva, por una nueva. El update. Claro que sí, Nani, ¿qué nos tienes que decir? Cuéntanos un poquito, has estado bien busy, sé que estás haciendo mucha promoción y que estás en todas las redes sociales, pero cuéntanos qué es lo que está pasando en la vida de la Nani Racing al momento y qué va a pasar esta noche. Bueno, este, pues ya saben, la guagua está guardada, la guagua no vamos a la pista hasta el mes que viene. Estamos, pues, trabajando bien duro en lo que es el shop y apoyando la, la, bueno, otros compañeros de la fiebre. Esta noche, pues, saben que se va a dar el match de lo que es la candy con la cherry, que ahí estamos nosotros auspiciando lo que es el premio, estamos auspiciando la cherry, este, por la Nani Racing Shop, y también estamos auspiciando lo que es la categoría manuela, que también se va a dar esta noche. Entonces, hoy vamos de, de blichero, hoy vamos a mirar. Eso vale. Oye, yo creo que yo me voy a unir a tu grupo. Sí, estamos sufriendo, pero pues, qué remedio. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Nani, cuéntanos en tu Speed Shop de, vemos que te estás moviendo bien rapidito por ahí, ¿dónde ustedes están localizados? Y exhortamos a todos los corredores del día de hoy que si necesitan, este, alguna pieza, si necesitan algo, pues que llamen a la Nani Racing, ¿no? Sí, claro, estamos localizados en la 1226 Dyer Boulevard en Kissimmee, o nos pueden llamar al 787-241-9988. Si se les hace un posible llegar, nos pueden llamar y nosotros les podemos hacer la entrega de lo que necesites en la pista esta tarde. Vamos a salir aquí, eso ya alrededor de las seis de la tarde. Vamos a estar en la pista, so que tienen break de llamarnos y lo que necesiten, pues estamos a la mejor disposición de hacérselo llegar allí. Mira qué bien. Eso vale, seguro que sí. Alguna preguntita a vos y para la Nani. No, no, la Nani está ready, están ready, están ready. Ya están ready, bueno, pues están. La Nani está ready para que llegue, que se tiren, que está llanito. Oye, Nani. Yo no te quiero preguntar, pero es que tú eres tremenda, mira. Tú auspicias a la Chery, ¿no? Sí. Pero la Candy es íntima amiga tuya, ¿qué quedamos? Ay, Dios mío, ¿por qué tú me haces esa pregunta? Bueno, nosotros estamos en el fin de las mujeres, mujeres al poder y... Eso vale, eso vale, eso vale. Somos poquitas, somos poquitas y tenemos que hacer ruido donde quiera que nos paremos. Mi mejor suerte es para los dos. Eso es bien. Que gane el mejor y eso es para disfrutárselo, eso no es para nada personal, nada. Eso es para disfrutárselo y que se lleven los chavitos y vacilar y ya. Yo estoy muy orgullosa de poder estar ahí auspiciando lo que es ese match porque, como vuelvo y te digo, es una mujer la imagen de la guagua y para mí eso es un orgullo porque yo también estoy ahí en vueltas. Así que es mejor que nos den el crédito a las mujeres que somos fiebrúas. Eso. Estamos en todo por el todo. Estamos en todo por el todo por sobresalir. Claro que sí, yo les deseo muchísima suerte a las dos. Tanto conozco a Miranda Racing, ¿verdad? Y a la Jenny. El grupo de la Chery como tanto a la Jenny. Y definitivamente son dos autos Mazda y Toyota. Sí. Tremendos equipos. Muy competitivos y que vamos a ver quién sale por la puerta grande. Hoy sé que van con uñas y dientes de los dos grupos que se van a enfrentar. Y definitivamente nadie quiere pertenecer al equipo perdedor. Pero. Pero siempre tiene que haber un mejor. Y eso se va a dar esta noche allí en la pista de Orlando Spearwood donde los ondas invaden la pista. Y vamos a ver en este gran evento, este gran match, que es el espectáculo, ¿verdad? De temporada. Digamos así. No, de nada mejor. La mejor suerte para los dos corredores, tanto para la Candy como para la Chery. También en la categoría Manuela que gané el mejor. Nada, nos vemos allí. Estoy ready para darle el premio a los dos. Bueno, pues, Nani, muchísima suerte. Muchas gracias por, sé que eres una mujer muy ocupada, pero por tomar un ratito de tu tiempo y llamar aquí a Revoluciones por Minuto. Nos vemos esta tarde. Y, oye, tanto a las Chery, que tengan las Chery puestas allí, porque yo me voy a comer un Candy o una Cherry. No importa lo que sea, que me lo tengan allí fresquecito. Hoy rompo la dieta. Hoy rompo la dieta. O como Cherry o como Candy. Exactamente. Yo también. Así es que muchas gracias. Muchas gracias, Nani. Y nos vemos en la pista, mami. Así será. Ok. Gracias. Bye, bye. La Nani Racing. Oye, ¿qué te parece? Eso es así. Está tremenda la chica. Y exhortamos al público a que no se pierdan este gran evento. Comenzando a las 5 de la tarde, en el día de hoy, en la pista de Orlando Speed World, tenemos este gran match de la Chery contra la... La Jenny. La Jenny. Pero le dicen la Candy. Es la Candy. Así es que ya saben. Ok. Ahora, antes de comerciales. Antes de comerciales, vamos a tirarlo ahí. Tíralo ahí. Tenemos el Freak Out Car and Bike Show, señoras y señores, ya para el 13 de octubre. Vamos a hacer mucho ruido con esto. Bomi, ¿qué tú crees de este? No, tíresen para allá, de hacer la vuelta, va a estar bueno. Bueno, ya mamita, estás ready para llegar su auto. Está lista para llegar. Exhortamos a todos los clubes de autos, a todos los clubes de jeeps, a todos los clubes de troces, ¿verdad? De camiones. De los camiones, de las motoras, a que se den cita allí en Good to Go Wheels and Tires el día 13 de octubre, que va a ser algo espectacular, algo grandísimo. Se van a tirar las puertas por las ventanas. Hay rifas, ¿verdad? Tenemos muchas, muchas cosas. Hay comida. Comida latina, música, que no vamos a tener allí en el Freak Out Car and Bike Show. Va a ser un vacilón completo. Bueno, Street Legal, Alspisa, Good to Go Wheels and Tires, Racing Scene Magazine y Radio RPM y todas las personas que se quieran unir y sponsor este show, ¿verdad que sí? Pueden llamarnos aquí al 407-260-0000. Pueden llamar mi número personal 407-694-2654 o me escriben un texto. Cualquier pregunta, cualquier pregunta, lo que sea, llame a una Mazda. Exacto. M2Rino at msn.com o pueden llamar a Orlando. Así es que a cualquiera, a cualquiera. El 13 de octubre, Grand Freak Out Car and Bike Show right there. En Good to Go Wheels and Tires, Bumby, en inglés. Dese en la vuelta. Freak Out Car and Bike Show. Dese en la vuelta. It's going to be good. Show up. You have to be there or be square. Yep. Ok, so esto es algo grande que se ha venido, pues, cocinando muchísimo tiempo y por fin, pues, se da. Ya está ahí. Y invitamos a todos esos car clubs que se den cita allí el 13 de octubre. Lo que vamos a hacer ahora rapidito. Dice, Hugo, felicitaciones en el regreso a la torre. Te lo digo, te lo dije que regresabas. Claro que sí. Sonia Calderón, por ahí, mira. Está por ahí también. Wilfredo Vera, saludos. Dios los cuide. Y muchísima otra gente por ahí. Eh, Fernando M. Negrón, por ahí también, diciendo presente. Leónal, saludo a Leónal. Ok, a Leónal y a todos esos Fiebrus que están por ahí. Muchísimas gracias por estar en sintonía con Revoluciones por Minuto. Vamos a un corte comercial. Oye, regresamos en breve. No lo quites. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las comas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal, con su poderosa espuma, limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Desgrasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107, Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, Meg Tech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. Meg Tech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Flossom Trail, la OIT, Meg Tech Institute. Delirium Motorsports, número 1, en el Mill Wheel Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-2866-641. Somos especialistas en instalación y programación de computadoras, bus controles, mecánica racing, fabricación, engine assembly, combinación y montura de sistemas turbo, intake manifold, fuel rails, además wiring harness. Contamos con más de 20 años de experiencia. Únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports, número 1, en el Mill Wheel Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-2866-641. 321-2866-641. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene la goma a gastar? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación, los tiene Junior Tire Motorsports. Reparamos y montamos todo tipo de goma. Si de goma y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsports, tu experto en gomas nuevas o usadas, te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama al Junior al 407-249-8899. Ready Race Cards, es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chasis. Ready para certificar, hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios, en fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carreras, Freddy Race Cards lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy Race Cards. Además, contamos con el servicio de Dino los 7 días, 24 horas en Freddy Race Cards. En el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee, 856-2007-911. Lechonera La Jibarita, donde la comida y la familia se unen en un solo lugar. La mejor comida latina la encuentras en la lechonera La Jibarita, con deliciosos combos de lunes a viernes, cuarto de pollo o pollo fricasse, dos acompañantes, 4.95. Y el combo de la semana, el delicioso lechón al carbón o medio pollo con tres acompañantes, 9.50. Abiertos los 7 días de la semana. Recuerda que estamos bajo nueva administración. Y tenemos música en vivo, fines de semana. Visítanos en el 929 North Semoran Boulevard, con teléfono 407-757-0600. Lechonera La Jibarita. Padre & Sons Auto Repair and Towin Service en el 1241 West Memorial Boulevard en Lakeland, Florida. Es tu centro de servicio preventivo y de reparación para autos americanos e importados. Flush de coolant, cambio de aceite y filtro, cambio de aceite de transmisión, diagnóstico de luz de check engine prendida, venta de gomas nuevas y usadas de todos los tamaños, montura, balance de gomas y alineamiento. Se reparan aire acondicionado, heater, frenos, transmisiones automáticas y motores. Todo esto y mucho más en Padre & Sons Auto Repair en Lakeland. Teléfono 863-682-2791. Eso es, 863-682-2791. Iturrino Fotostudio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y turrino.com Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto. Bomby, ¿qué tenemos en el calendario de eventos, por favor? Bueno, agosto. Cuéntanos un poquito, hoy, ¿qué tenemos? Esta noche, Handanite. Ok, tremendo evento hoy, ¿verdad? Handanite. Mañana tenemos cinco. Mañana es Sunday Test and Tune. Ok. All welcome, Grudge Tune Racing Fun Runs. Go up, gates open at 10 a.m. All right. Entonces tenemos por aquí. El 11. Agosto de 11. B.O.P. Racing Productions. Products. All purses are guaranteed. Championship Bracket Racing. Super Pro, Pro No Box, Sportsman. Week 32. Eso es el agosto 11 de 2018. Y después tenemos por aquí. El evento de año. El show del bacalao. Octubre 26 al 28. Battle of the Titans. Soyan, El Canú, todos esos agosto por ahí para abajo. Digan presente ese día, no se lo pueden perder. Orlando Spearwell. Octubre 26 al 28. That's going to be good. Ok. Eso es lo que está pasando, señoras y señores, en nuestro ambiente al momento. Tienes algunos saluditos por ahí antes que vayamos a la chica aquí que tiene los tips para un buen mantenimiento. Un saludito a Chapita, a Martín, a Chano, a Florito de Sanford, a Michael Malcriado, al Yeri, el equipo Yeri, el Usimar, a Cheito, Arecibo en la casa, este Macho, Alex, Donald, Leonard, la Caripelá y Peyo Performance. Y recuerden que, como te digo, Arecibo Motorsport viene más fuerte que nunca. Para aquellos que pensaban que no, salgan detrás de la piedra porque venimos más fuertes que nunca. Claro que sí. Eso es así. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, yo también por ahí un saludito a Raymond Figueroa, Héctor E. Colón, Freddy Reyes, Hugo Empierre, Edwin Sintrón. Hola, chico. Wilfredo Vera, Carianca, Rion, ¿ok? Ángel Daniel Hernández, Rafa Junior, Molly y Jaime Negro Cruz, ¿ok? Vamos aquí en el día de hoy. Sonia, nos tienes una importante información para todas aquellas personas que sabemos que ahora estamos en verano. Hay mucha calor y tenemos que tener nuestro auto con un buen mantenimiento para que nos dure, para que no se nos quede en la carretera, para que no le pase como el mío cuando... Déjame ver, eso hace como unos 25 años atrás. Porque ahora es nuevo. Yo tenía un tempo, yo tenía un tempo y pues no le eché agua. Un tempo y no cantaba. Ok. No le eché agua y no era el tempo el cantante, ¿ok? Y el carro se violó. ¿No le echaste agua? No. ¿Por qué? Porque nunca lo usaba, lo usé. Hay que echarle antifree. ¿Qué tú crees? La agua se evapora, hay que echarle antifree. Hace como cuatro meses a mí se me quedó la RQ7 porque la bomba de gasolina se me dañó. ¿Y qué pasó? Pues me quedé a pie. Oye, la nena... Qué tremenda. No, y ahora tiene el carburador mal, olvídate de eso. Ok, pero ahora estás guiando algo mejor. Ok. Y ahora estoy... Bueno, Sonia, cuéntale al público qué es lo que tenemos por ahí. Cuéntale un poquito, a base de tu experiencia, porque claro, ella tiene 19... Acaba de cumplir 19 años. Sí, en febrero cumplí 19 años. Ok. Pero mira, para esa gente que no sabe mucho de sus carros, aquí le estamos diciendo que tengan cuidado y estén pendientes de su cambio de aceite. Ustedes tienen que llevarlo a alguien que le dé, tú sabes, su mantenimiento de cada siete millas o diez de meses. También llantas nuevas, eso es bien importante. Porque, tú sabes, en la lluvia uno va guiando y uno se puede reparar algo si usted no tiene goma buena, eso repara y eso malo. Exactamente. También el anticongelante que estaba diciendo, Bombi, por ahí. Ah, un anticongelante. Pero eso tiene otro nombre, el nombre de la calle, el viento holandia. ¿Cómo se llama? Eso no se llama. ¿No? Any freeze is any freeze. Anti-freeze. Sí, anti-freeze is any freeze. O el coolant, el coolant. Coolant, antifreeze. Todos los líquidos, todos los líquidos. Depende donde estés, en qué sitio del mundo. ¿Qué debemos haber? También, este, reparación de freno. Reparación de freno. Eso es bien importante. Es súper importante. Ajá. En la autopista siempre hay un accidente, la gente sin freno y pum, le meten al otro carro. Eso es horrible, de verdad. Cambio de batería. Siempre hay que estar jumpiando tus carros. Tienes que cambiar la batería. Importante. Cara, pero importante. Cara, pero importante. Porque ella le pone lo mejor. ¿Qué tú crees, Fernando? No, no. Estoy aquí asombrado, honestamente. ¿Por qué? ¿De verdad? Tengo frente a una niña que sabe de carros. Otra vez. Me quedo yo boquiabierto. Escuchándolo a ella escribir lo que es el freno, antifreeze, guau, goma. Usualmente no pasa eso en este mundo. No. Usted le echa el gasolina. No, no, no. Y te lo digo. No voy a cambiarla si necesito. No voy a cambiar. Impresionante. Pero fíjate que lo bonito de Sonia es que ella ha crecido en el ambiente de la fiebre. En el ambiente de la fiebre. En el ambiente mecánico, eso es lo que pasa. Sí, su padre es corredor y mecánico. Su papá, Edwin, siempre se ha encargado de que ella aprenda. Muy bien. De que ella sepa dónde va cada cosa. Fíjate, y yo veo a ellos dos. Porque usualmente cuando tú vas a estos cambios de aceite, ¿verdad? Que hay por aquí, a ustedes las mujeres le cogen el pelo 20.000 veces. Sí, eso es así. Le dicen, no, no, hace falta esto y lo otro. Entraste por un sencillo cambio de aceite y sales como un build. Un build de mil pesos. Sí, eso es así. Por mentiras. Porque ve las mujeres. Porque ve las mujeres. Pero ella no, a mí tampoco. Yo no. Porque yo, número uno, que yo me cercioro dos veces. Ok. Y cuando yo voy, yo sé cuánto cuesta. No, yo hago el cambio yo solita. Llego al taller de papi y allí lo hago y me dejan tranquila. No, que se revuelve ese miñoco. Sí, sí. Que se revuelve ese miñoco, eso vale mil pesos. Y tú dices, que se revuelve ese miñoco. Y hay que pagarlo, porque uno no sabe. Uno no sabe, sí. Uno ahí llama al esposo. Pero, ¿qué otra cosa, Sonia? Y este también, mantenimiento de programado. O sea, eso tiene que ver también con los dashboards. Usted tiene sensores en su carro. A veces esos sensores se dañan. Y te dice que la luz de check-in y está prendida solamente por el sensor. No es simplemente que su carro se está dañando. Usted tiene que estar sin interés y llevarlo para que lo chequeen con la computadora. Puede chequear eso. Pues suena como vacía, puede ser cualquier cosa. Sí, sí, claro. Hay que verificar todo. ¿Qué otra cosa? Este, también, déjame ver por aquí. Ah, los wipers. Eso es algo que a mí me molesta tanto. Un carro con los wipers dañado, se le queda pegado. Le deja línea. Eso es horrible. De verdad, usted tiene que llevarlo, cambiarlo. Se ponen viejos. También eso, los wipers. ¿Los viejos no sirven? No, los viejos. También lo de los wipers, eso se esmoece. Sí, le da moho. Le da moho. Sí, le da moho. Sí, le da moho. Y tienes que llevarlo, pues claro. Tienes que seguir el mantenimiento, ¿no? Sí. Y fíjate que los míos tenían ese problema la última vez. No, tu carro estaba dañado completamente. Estaban dañados. Para Yonkel. Era para Yonkel. Y un carro nuevo. Mazda, ¿qué auto maneja ella? Para que la gente sepa. Bueno, ella maneja. ¿Qué maneja? Un Mazda RX-7 del 81. ¿El del 81? Oye, eso no es. No te creo. Sí, es precioso. Tres litras. Pudiendo que sabe tanto de mantenimiento. Por razón. Te corre 2.000 y te deja a pie. Tienes que estar todo el día encima de él. No, ella lo utiliza para ir a la universidad. Sí. Mira que bien. Tremenda máquina. Tiene un Mazda precioso. Y el carro está impecante. Original, original. Te cuento un poquito del carro. Le ponemos una foto por ahí para que lo vean. Ok, pero cuéntanos un poquito qué clase de carro es. Rapidito, qué motor tiene. Tiene un 12A. Tiene este PIPA. Escúchala a ella, hablar mejor. Tiene 12A. Tiene este PIPA y pronto tengo una araña. Tiene una araña. Y viene el joli. Lo que hace falta es el joli. Lo que hace falta es el joli. Para que el que me la quiera regalar, mira. Me tiran a mi número, a mi Facebook, que estoy disponible a aceptar lo que usted me dé. Hace falta un joli para la chica. Bueno, tenemos una llamadita por ahí. Bueno, adelante estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, familia. ¿Cómo estamos? John Mason de Aura. ¿Cómo estamos, mi gente? ¿Cómo estamos, John? John, ¿cómo tú estás? Oye, John. ¿No tiene un joli por ahí? ¿Qué te parece escuchar una niña de 19 años hablando tanto de mecánica? ¿Eh? ¿Sabes más que yo? Hay que darle a la licencia mía, muchachos. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Ojalá y la juventud, ¿verdad? Que está detrás de este deporte del drag. Pues sigan esos ejemplos. Las felicito de todo corazón. Dios las bendiga. Y de verdad, te deseo mucho éxito en lo que estás haciendo. Y vamos a ver qué hacemos. Estoy haciendo los ajustes. A ver si puedo llegar a la pista. Estoy un poquito delicado, pero este... Ustedes saben que este deporte no hace lo que sea por llegar. Bueno, pues te esperamos por allí. Y no puedo llegar al programa, pero estaré por allí. Y estoy haciendo unos pininos para ver si llevo a la pista. Y compartir con ustedes un ratito. Eso vale, John. Sí, claro que sí, John. Y ya tú sabes que esos tips de seguridad no pueden faltar, John. ¿Qué le aconsejas hoy? Vamos a ir a ir rapidito por aquí, rápido. Si tenemos tiempo. Sí, sí, lo tenemos, dale. Sí, quería darle un toque a los muchachos que corren más de 150 millas por hora. Recuerden que tienen que utilizar el paracaídas. El paracaídas antes era de 999 o 150 millas. Lo que viniera primero, pero ahora cambió y es 150 millas por hora. Ahí es que tienen que utilizar el paracaídas. Yo le recomiendo que si usted ya está en los 120, 130, usted está invirtiendo en un equipo y su seguridad es primero. Póngale el paracaídas. No espere llegar a las 150 porque eso es vital. Eso hace falta. Porque usted no sabe cuándo le pueden fallar los frenos. Y tiene su amigo el paracaídas que le ayuda a resolver ese problema. Esos tips cortitos que quería enviárselos hoy y ya estoy un poco tranquilo con mi sección. Qué bueno, qué bueno, claro. No estamos con los tiempos de flintos que los otros paran con los pies. Exacto. Y saquen la paracaídas. Los tiempos de Pedro Pica Piedra ya eso pasó. Eso es así. Pues mi gente, muchas gracias por el espacio. Nos veremos más tardecito por allá por la pista de Orlando. Y a esta joven que sigue echando para adelante que me ha dejado suelto a el nido. De verdad que sí. Gracias, John. Muchas gracias, muchas gracias, John. Oye, John Vincent, un aplauso porque... No está aquí, pero también se comunica y nos da esos tips. Continuando contigo, Sonia, cuéntanos un poquito porque no escuchamos muy bien qué es lo que tiene el automóvil. ¿Qué es lo que tú tienes en ese auto? Lo que tiene es... Está de fábrica completamente. Tiene un 12A, como viene, dos rotores. Este, pipa y header, seis sin vid, la tubería se la hice nueva. Ay, Dios mío. Y pues nada, pronto venimos con una araña, con el Holly. Ya tengo todo lo que me falta del Holly, como les había dicho. Bueno, pues le voy a hablarle a tu tío. Tienes que decirle a tu tío a ver si él te esponso. Este sponsor. Mira, si tú me das un Holly, yo le pongo el sticker y si sí no me cae. No saben a la lena. No tenemos un calvador, este, con alguna computadora. Mira, es que mira, para Fueling Jackson eso, más tarde, gracias. ¿Te dijiste eso? Eso es más dinero. ¿Te dijiste eso? Fueling Jackson es más dinero. No, pero Fueling Jackson, no, yo quiero un carro de carrera que viene a motor. A motor. Eso después, después. Este se va a quedar de fábrica para chinchos real, como dicen por ahí, para estar tranquila, tú sabes. En baja. En baja, sí. Tranquilita. Tranquilita por ahí, déjame quieta. O sea, si ven el Mazda por ahí, tenga cuidado. Que una fiebrua. No, se me activó la vena y después se echaba el carro. No, ya me dejó bien. Y te vas a correr a la pista, ¿verdad? Ahora, exhóltale por ahí a la juventud, que son como tú, por favor. Mira, yo tengo una pelea con todas mis amistades, que se creen que ir los sábados a correr es lo nuevo. En la calle. Carreras ilegales. Eso a mí no me gusta. Exacto. Dicen, estuve, tuve una discusión, este, hace par de días atrás, con un nene que me dijo, ah, esto es lo que yo amo, a mí me gusta, que siento lo otro. Y le dije, no te va a gustar cuando te metan preso, no te va a gustar cuando choques, no te va a gustar. Tú vente conscientemente cuando le quites la vida a otro, no va a estar bien. No. Se lo dije. Más va para la cárcel. Más va para la cárcel. Eso es un cargo encima de usted. O sea, si usted quiere darse... El lujo de correr. El lujo de correr y todo, pues ahí usted, pero mira, la pista está, que, este, ¿cómo es? Wednesdays. Wopá Wednesdays. Está los bienes abiertes, abiertas, sí. Y usted puede ir a correr con la luz, con el Christmas tree, y se da el ray de su vida. No, y hay seguridad, está la ambulancia, hay todo, te verifican, chequean todo y la pasan bien. Bueno, tenemos por ahí una llamadita. Vamos a cogerla. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hello, Magda. Cholo, cholo. Chololito. Oye, Chololito, sé que estás escuchando el show. ¿Qué opinas aquí de la fiebrua esta de 19 años? No, no, eso está bien, pero dile a ella que si quiere practicar, yo tengo un chumbito racing aquí en casa para correr con ella. Está de fábrica, es un saño en XA, automático. Dile que corremos en la pista para que se cubre con el Christmas tree. Ella corre estando, dice. Ella aquí está, ella maneja estando, automático. No, no, pero es para yo correr con ella, ¿eh? Ah, pues ahí está. Bueno, pues ese match será en el futuro, ¿verdad? Hace falta el Holly, hace falta el Holly. Hace falta el Holly. Ah, sí, Holly, si el carro viene a estar en el fire, que tiene un motor, dos o tres cilindros, casi. Si usted me da el Holly, pues ya me da el match. No, no, dile que aproveche, que yo voy para la pista hoy en el, lo estoy lavando, fiesta ya. Bueno, ella dice que sponsor el Holly y ella te da el match. Ella te da el match. El mío está de fábrica, ese carro, imagínate tú que nos coja hasta del sol. Ahí caigo el trastón y todo. Oye. No parece para que ya se cubren. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. No, no, el match, según dicen que los match de fábrica caminan. Sí, sí, sí. Claro que sí. El de ella corre bien. Ah, pues, pues me va a dar un castrón. Pero el día todo eso, yo corro con ella. Dile que hace para practicar. Oye, Chololito, ahora que estás ahí, recuerden que Father and Son Auto Repair and Towin Services es tu centro preventivo, que, eh, de, tu centro preventivo, están localizados en el 863. 863, el teléfono 863-682-2791 en el 1241 West Memorial en Lakeland. Vayan allí. Y, Chololito, yo te doy las gracias porque esta gente sí es muy familiar. Señoras y señores, ¿qué tú tienes que decir, Chololito, de Father and Son? Nada, Father and Son, a más sorpresa, vamos ahorita para allá. Anda. Vamos para la pista para que la fanática lo vaya conociendo y eso y a ver si bregamos, ya tú sabes, con el maquinón azul que hay dentro del vagón aquel. Oh, guau, con el draster. Entonces, no lo vamos a llevar para allá, pero vamos a empezar a hacerle los cambios que hay que hacerle y hablar con las personas indicadas. Ok. Entonces, ay, y yo voy para allá para la pista ya mismo y ya tú sabes que yo voy a la Dominicana. Me la voy en contra de la nana, olvídate. Ok. Yo voy a la Dominicana, a la Candy. A la Candy. Eso es así. Para los diabéticos que se metan la insulina desde ahora porque eso va a ser Candy Cherry, Candy Cherry. No me pongo la camisa de la Candy, de la Cherry, me voy a poner la de la Candy porque es la única que tengo. Si tuvieras la Cherry me la llevaba en el carro, si ganaba, me la cambiaba. Oye, qué listo. Sí, no, las dos guaguas están bien. Es que son caras, pero es que sí, para que no me quemen. Muy, muy competitivas las dos, son dos autos tremendos, dos choferes tremendos. Dos equipos tremendos también. Ok, así es que eso es algo. Lo más que me gusta es que las dos guaguas están corriendo casi lo mismo porque ellas fueron a Asco allá arriba y la Cherry estaba corriendo, estaba corriendo. Yo creo que llegó a correr el 7-4 y la tuvieron que también a la Candy, también tuvieron que aguantarlo un poquito porque estaban corriendo 7-5 porque el evento era de 7-5 para arriba pero las dos estaban a los 7-5, 7-6. Es correcto. Si no se les llega a correr la guagua a la Candy, no se les llega a correr la guagua, esa iba a ser tremendo carrerón porque iban a irse por y pago a la galleta. Bueno, eso sí, va a estar bueno. Yo sé que el grupo de Miranda y la Candy no están bien. Mira, si no pasa nada de los carros que se coman la luz o que fallen o algo, si los dos carros corren como tienen que correr, esa va a ser buena carrera. Eso es así. Bueno, pues, Chololito. Jalando los pelos las dos por ahí para arriba. Bueno, pero ellos estaban allí, se supone que están por allí. Están por allí en la pinta. Dicen que están ahí, papá. A ver, a ver, a ver si al killer se le para en una al lado o si se les quita. Vamos a ver, vamos a ver. No es lo que pasa, ¿verdad? Si se les quita o coge. Vamos a ver si se limpia la vena. Eso es así. Mira, aquí Osvaldito. Yo vivo con sorpresa. Muchas gracias, muchas gracias, Chololito. Nos vemos en la pinta. Gracias, Cholol. Bueno, señoras y señores, tenemos muchísima gente. Osvaldito Escobar dice Magda, Bombi, saludos. Don Jay García dice Bombi. Súper, súper brother. What's up, man? Alex Grave, que cumplió año. Felicidades, Alex Grave, yeah. London Norris, José Ángel y José Morales. Ok, están por ahí. Pedro Pena, Francisco Lozada, Rafael Bracero, Abraham Torres por ahí. Chinotec también, Tito Lagura. Así que todos conectados, no se pueden perder este evento esta noche. Honda Knight, señoras y señores, ok? Así que no se lo pueden perder en la pista. Mata los ondas allí. Van a ver el par de los autos bien rápidos por allí probando. Vamos a ver lo que pasa. Tíresen para allí que no hay nada que hacer. Salgan de la calle. También por allí. Sí, Pello. Saludos a Pello y todo el equipo. Bueno, ok. Bombi dice. Melissa La Mensa dice, oye, se ven bien, los quiero, la nueva generación de fiebrúas. Ok, aquí la tienen, aquí la tienen. Otra chica, Meli, otra chica. Ella sí sabe, ella sabe de lo que está hablando y yo exhorto, exhorta al público, exhorta a todos los niños por ahí. Dale. Esta noche que... Sí, esta noche vamos a estar ahí en la pista y nada, a ver lo que pasa con el match, ¿verdad? Que apoyen. Bueno, Luis Felipe, ¿qué nos tiene por ahí? Luis Felipe nos tiene algo de la NASCAR, Katherine Ledge, ¿verdad que sí? Vamos a buscarlo por aquí rapidito, mamita, ¿dónde está? No sé por aquí. ¿Dónde lo pusimos? Aquí no está, en este lado. Saludos a toda esa gente que está por ahí en sintonía. Lo encontré, lo encontré. Ok, a veces, mira Bombi, se va Danica, se va Danica, otra chica, la chica de Danica y viene otra, ahí la vamos a presentar y miren lo que ella hace, esta niña, cómo comienza, cómo comienza, vamos a ver cuando Luis ponga el video. Esta chica tiene 38 años, ¿verdad? Británica y ella pues va a correr dos eventos muy importantes, miren ahí. Sí, pero ella es especial porque ella huele en el aire. Miren ahí, bueno, ella lo que tiene es un jet. Ok, dos grandes, importantes carreras para esta piloto que sale de la nada. Déjame decirte, yo no la había escuchado, pero ella está corriendo ese tiempo, pero no es, no la conocía muy bien. Tiene 38 años y va a correr dos eventos muy importantes que es el INSA WeatherTech, ok, y el NASCAR Xfinity. Esos son dos eventos que esta chica va a correr que le van a dar la oportunidad. Vamos a ver cómo ella, ¿verdad? Se bandea en tanto hombre, porque el evento de NASCAR, estos eventos son de hombres. Veamos a ver, ella va a estar corriendo el equipo, el auto número 15, el Chevrolet Camaro. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve esta niña, ¿verdad? Británica, 38 años, Katherine Ledge. Continuamos. ¿Qué más tienes por ahí? Un minuto queda por ahí, ya. Nos queda un minutito. Melissa dice, huepa, Mazda es la ley. Miren, miren, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Soy Mazda, pero me gustan los Toyota. Ok, ¿qué tenemos? Freak Out, Freak Out. Car and Bike Show. Muy importante, señoras y señores. El 13 de octubre en las facilidades del Good2Go Wills & Tires. Más tarde les vamos a dar más información para que se registren online. Así es que, señoras y señores, esta noche no se pierda el Honda Knight. El Honda Knight. No se lo pierdan y me van a darle. Ok. ¿Y qué más, Bombi? Tíralo. No, saludos a todos y que apoyen esta noche la pista. Mamita, despídete. Nos vemos en la pista, señoras y señores. Los quiero mucho. La fiebre te encendía. Oye, en lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 1030.